El tema de esta semana es regreso a la escuela y como invitada especial tengo una especialista y bibliotecaria Elizabeth García. La señora Elizabeth García recibió su licenciatura en administración de empresas de Naya College y una maestría de Queens College en Nueva York. Elizabeth ha trabajado en bibliotecas de Queens durante más de 25 años en diferentes posiciones. Actualmente es gerente general de la biblioteca de Howard Beach. Howard Beach es parte del sistema de la biblioteca de Queens en la ciudad de Nueva York. Ella también es miembro de una organización llamada Reforma que es para promover servicios de biblioteca a personas de habla en español. Bienvenida querida Elizabeth. Nos haces un honor en tenerte aquí hoy. Muchas gracias María. Es un verdadero placer estar acá contigo. Gracias por la invitación y que vamos a hablar ahora un poco acerca de el regreso de la escuela de los niños. La biblioteca de Queens le ayudará a los niños y a los padres con el regreso de la escuela. Los padres tienen un papel muy importante en asegurar la protección de sus hijos y qué mejor que ir a la biblioteca. La biblioteca de Queens tiene una variedad de programas y actividades disponibles totalmente gratis. Recuerden totalmente gratis. Elizabeth perdona que te haga una preguntita. Casualmente qué cursos o qué programas tienen ustedes diseñados para los niños o sea después de la escuela. Bueno, la biblioteca de Queens tiene un programa especial que les ayuda a los niños de la edad elementaria con su tarea. Tenemos tutores especiales, especialmente para ayudarles a los niños con la tarea. Y si no, en ese momento no se encuentra un tutor, la bibliotecaria mismo les puede ayudar a los niños con las tareas. Les ayuda a encontrar todos los libros que necesiten. Les ayuda a encontrar en línea, información en línea. Tenemos muchas actividades para los niños también. Tenemos... Tenemos... Perdona Elizabeth, ¿qué es lo que requieren nuestros niños o los padres tener para ir a coger estos programas que ofrece la biblioteca? Tenemos que recordar de que en la biblioteca de Queens todo es absolutamente gratis. Lo único que necesitan es adquirir una tarjeta de la biblioteca para llevar cosas a la casa. Como libros, películas, discos compactos. Pero si solamente van a usar los servicios en la biblioteca para hacer investigaciones, todo es completamente gratis y no necesitan la tarjeta. Pero es aconsejable, naturalmente, de que consigan su tarjeta de la biblioteca. Es gratis o por qué no. Cuando los niños tienen una tarjeta de la biblioteca como miembros, ¿ellos pueden ir solos o necesitan una asistencia de un adulto? Bueno, es recomendable que un adulto esté con ellos. Pero si es un niño de 12, 13, 14 años, ellos pueden venir solos. Pero los niños pequeños sí es siempre aconsejable que vengan con los adultos. Tú hablabas de dos programas que tiene ir a la biblioteca. Uno sobre lo que nos estás explicando. ¿Cómo se trata el otro programa? Bueno, se trata de los programas que tenemos para después de la escuela para ayudarles específicamente con la tarea. Ese es uno de ellos. Pero tenemos también muchos otros programas en la biblioteca. Tenemos lecturas. Para los estudiantes de la escuela primaria se ofrece ayuda con las tareas. También pueden leer los niños en voz alta, que es muy recomendable porque los niños aprenden a leer en voz alta con una audiencia. Tenemos servicios de computadoras. Los niños pueden hacer investigaciones en línea usando las computadoras. Pueden hacer la tarea también usando las computadoras. Muchas veces los niños no tienen computadoras en la casa. Y eso es muy bueno de que la biblioteca de Queens tiene servicio de computadora para que ellos hagan sus tareas. Elizabeth, ¿ustedes tienen diseñado algún programa o algún material específicamente para aquellos niños que no hablan idioma inglés? Por suerte tenemos en varios, en muchas de las bibliotecas, tenemos bibliotecarios que hablan español o también otros idiomas. Esto, como estamos enfocados en español, les diré que muchos bibliotecarios hablan español y nosotros siempre estamos dispuestos a traducir para los niños o para los padres cuando ellos necesitan traducciones. Es una de las cosas que hacemos esto frecuentemente en los vecindarios donde hay muchos niños que hablan español y muchas veces los padres también que no hablan inglés. Entonces nosotros les ayudamos con las traducciones de documentos de la escuela. Sí, eso es fabuloso porque eso le ayuda a la integración. Es la integración, es la integración de aprender un nuevo idioma. También lo lleva al paso para que aprendan inglés, se vayan integrando. Eso está muy bien. Nosotros les aconsejamos a los padres de que mientras que los niños están en algún programa o haciendo la tarea, ellos también pueden ir a tomar un libro y ojear también a aprender inglés. Yo conozco muchos padres que han aprendido inglés a través de sus niños, con el material elemental, mayormente educación elemental, a través de las caricaturas y tal vez de las imágenes, se puede aprender inglés. Exactamente. Nosotros siempre invitamos a los padres a que participen también ellos en eso, a que aprendan inglés. También les recuerdo de que la biblioteca de Queens ofrece clases de inglés. ¡Oh, qué bien! En muchas de las bibliotecas de Queens. ¿Para los padres? Para los adultos. Y es justo, van a empezar ahora en septiembre. Así que cuando los niños regresan a la escuela, los papás pueden ir e inscribirse, ¿verdad? Para tomar las clases de inglés. Sí, porque mayormente cuando los... Completamente gratis. Cuando los niños, cuando los padres aprenden el inglés, pues bueno, ayuda bastante a ayudar a los niños en sus asignaturas y también a comunicarse con sus maestros. Elizabeth, dentro de la biblioteca pues tenemos libros, tenemos computadoras. ¿Qué es lo que está haciendo la biblioteca para enseñar computadora? Hoy en día todos nos movemos con computadoras. También tenemos clases de computadoras para principiantes, para aquellas personas que nunca han siquiera encendido una computadora. Nosotros les enseñamos punto por punto desde el principio cómo crear un correo electrónico, cómo buscar en línea, cómo hacer un documento, cómo escribir una carta. Si tenemos en muchas de las bibliotecas de Queens, casi en todas, yo creo, tenemos clases de computadoras. Si personas que van a la biblioteca, muchas de ellas van en busca de investigaciones, tanto en libros. ¿La biblioteca ofrece un servicio de Wi-Fi para la gente que tiene laptops? Sí, tenemos en todas las bibliotecas de Queens, tenemos el servicio de Wi-Fi. ¿Me puede explicar qué es Wi-Fi? Porque mucha gente no sabe lo que es. Sí, es donde usted puede ir y usar su computadora de laptop o también puede, también tenemos computadoras para el público. En todas las bibliotecas de Queens también tenemos computadoras para el público. Pero si usted tiene su laptop, usted puede venir a la biblioteca y usar el servicio de Internet gratuito. ¡Qué bien! Elizabeth, una preguntita. ¿Ustedes tienen algunos talleres en específico que le puedan ofrecer en la comunidad? Sí, tenemos, como por ejemplo, tenemos los talleres de cocina saludable puertorriqueña. ¡Ay, qué bien! Con Junito Pérez. ¡Ay, qué bien! Tenemos un día educacional y musical de ecuatoriano, eso va a ser septiembre 15. Fotografía básica también tenemos, tenemos curso de consola digital. Tenemos muchos, muchos programas verdaderamente, muchos programas musicales, programas de micrófono abierto, programas de salud, de leyes, reciclaje, grupos de teatro. ¡Qué bien! Cómo aprender a tejer, programas de ajedrez. Artes manuales, que eso es fabuloso, sobre todo para los, ya tenemos esas destrezas que las traemos de nuestros países, tejer, bordar. Y es fabuloso, si esa persona, porque eso puede resultar en una microempresas, ¿no? Para trabajar desde la casa y quién sabe, hasta una empresa se puede desarrollar con estas destrezas que enseña en la librería de Cuenes. Sí, y también tenemos programas para niños pequeñitos, que es muy importante porque a veces los niños pequeñitos, cuando tienen como unos tres, cuatro años, esto, nosotros tenemos unos programas donde la bibliotecaria les lee, les lee cuentos cortos y que tienen muchas ilustraciones. Entonces, los niños aprenden a socializar y aprenden a sentarse y a escuchar. Entonces, cuando ya van a la escuela, ya están preparados para, ya por lo menos lo han hecho en la biblioteca, en un ambiente más relajante. Elizabeth, usted nos comenta que la gente puede ir a utilizar sus laptops en la biblioteca y también la biblioteca tiene computadoras. ¿Cuánto tiempo tiene la persona para usar la computadora dentro de la biblioteca? Bueno, para usar su laptop no tiene tiempo límite mientras que la biblioteca esté abierta. Para usar las computadoras de la biblioteca son generalmente una hora el máximo en el día. Esto, media hora, en algunas bibliotecas puede estar media hora y si no hay mucha gente esperando, puede esto entrar nuevamente por otra media hora, para un total de una hora. Y las personas que van a la biblioteca con su laptop, ¿son personas que tienen que ser miembros o no tienen que ser miembros? Necesitan la tarjeta de la biblioteca para entrar al sistema de internet de la biblioteca, sí. Pero no se preocupe que la tarjeta de la biblioteca es gratis y nosotros les ayudamos, les enseñamos cómo hacerlo también. Les invito a que visiten a la biblioteca y disfruten de todos los servicios que son totalmente gratis. Muchísimas gracias Elizabeth por esta valiosa información que es muy acertada durante este tiempo que todos los niños regresan a la escuela. Muchísimas gracias Elizabeth y bienvenida y un placer haberte tenido aquí entre nosotros. Muchísimas gracias.